Mi corazón y yo, no, no nos queremos ni hablar Porque él te sigue amando y yo entretanto quiero olvidar Mi corazón y yo, no, no nos queremos ni ver Porque él no puede odiarte y yo no quiero verte jamás Has sido traicionero porque no deja de pensar en ti Sabiendo que no quiero recordar las cosas que me hiciste a mí Mi corazón lloró porque te ha visto para ti Y mientras yo te maldigo, él en silencio te perdonó Has sido traicionero Porque no deja de pensar en ti Sabiendo que no quiero recordar las cosas que me hiciste a mí Mi corazón lloró porque te ha visto para ti Y mientras yo te maldigo, él en silencio te perdonó Y mientras yo te maldigo, él en silencio te perdonó Y mientras yo te maldigo, él en silencio te perdonó